Cuando se entrega el corazón, cuando se quiere vivir, amarte fuerte sin control El amor no tiene edad Cuando compartes la ilusión, amor, de saber que entre los dos se ha deportado la pasión Y no me canso de escuchar las campanas del amor Me enamoré de ti, te enamoraste de mí Y el amor es lo para los dos Que digan lo que digan, o que bien sean lo que bien sean Que no nos importe lo que murmure la gente El amor no tiene edad Cuando se entrega el corazón, cuando se quiere vivir, amarte fuerte sin control El amor no tiene edad Cuando compartes la ilusión, amor, de saber que entre los dos se ha deportado la pasión Y no me canso de escuchar las campanas del amor Que digan lo que digan, pero que piensen lo que piensen Que no nos importe lo que murmure la gente El amor no tiene edad Cuando se entrega el corazón, cuando se quiere vivir, amarte fuerte sin control El amor no tiene edad Cuando compartes la ilusión, amor, de saber que entre los dos se ha deportado la pasión Y no me canso de escuchar las campanas del amor Y no me canso de escuchar las campanas del amor Toma, 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 toma Rompe, rompe ¿De dónde voy? Y ellos preguntan que quién soy yo Toma, toma Toma, toma Toma, 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 Cuando se entrega el corazón, cuando se quiere divertir Amarte fuerte sin control, ese amor no tiene edad Cuando compartes la ilusión de saber que entre los dos Se ha deportado la pasión y no me canso de escuchar Las campanas del amor ¡Toma! ¡Toma! ¡Regalo especial! ¡Y el río de Guadalajara! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el merengue! ¡Body Logic! ¡El hijo de Juana! ¡Gracias! ¡Viva el frío de Juana! ¡Que viva el amor! ¡Qué felicidad! ¡YEinsで Marquez! Viva el ame de magia Magia que seduce cuando tú ves a los labios peor Y, eh, eh, ah, 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 ah. Una sonrisa que me viste con tu boquita coquetona. No te acagame la toga, pasamos la noche aquí ya, que nos pasamos con estrés. Ese jugador ya creció. Y en ese momento juntos nos pedimos nuestro crey Oh, son divinos, llenos de mi alma Que felicidad para que yo a su lado encontré el cariño Son divinos, llenos de magia Magia que seduce cuando tú besas los labios peor Oh, 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 eh Oh, 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 oh ¡Perdito de Juana, que no! ¡Aconsejalo! El hijo de Juana llegó ¡Qué feliz me siento porque de ti estoy enamorado! ¡Qué feliz me siento con el amor que yo había surgido! Yo le pido a Dios que nos ilumine por buen camino Y que dejamos la felicidad sea nuestro destino Son divinos, llenos de mi alma De felicidad para que yo a su lado encontré el cariño Son divinos, llenos de magia Magia que seduce cuando tú besas los labios peor Oh, 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 eh Oh, oh, oh El hijo de Juana llegó Mi vida ha cambiado mucho gracias a ti Desde que estás junto a mí me siento feliz Son divinos, si tú no estás a mi lado no sé qué hacer Si no te trigo conmigo me moriré Corazón divino, llenas de mi alma De felicidad porque yo a su lado encontré el cariño Corazón divino, llename de magia Magia que seduce cuando tú besas los labios peor Oh, 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 eh Oh, oh, oh Vamos, vamos, vamos De fin En vivo En el número uno Residiendo en Colombia Merengue bueno Buena velocidad El hijo de Juana El hijo de Juana llegó Hace calor, hace calor Hace calor El hijo de Juana llegó Hace calor, hace calor Hace calor El hijo de Juana ya llegó Ella me mira y se apunta la ropa No sé lo que pasa Que lo que la alborota Me mira y se ríe Y se lame la boca Ay, esa buque Con papel alborota Hace calor, hace calor Hace calor El hijo de Juana llegó Hace calor, hace calor Hace calor El hijo de Juana ya llegó Pásame un pote de rombo Pásame una cerveza Básame esa mujer Me la tomo completa Le quitaré la ropa Y le haré travesura Con la cabeza abajo Ella quiere bailar Porque el hijo de Juana llegó Ella quiere gozar Porque el hijo de Juana llegó Ella quiere bailar Porque el hijo de Juana llegó Ella quiere gozar Y el hijo de Juana llegó Hace calor, hace calor Hace calor El hijo de Juana llegó Hace calor, hace calor Hace calor El hijo de Juana llegó Hace calor, hace calor Hace calor, hace calor Hace calor Hace calor Hace calor El hijo de Juana llegó Hace calor 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 No fue Palomo, porque Alejandro Pecos sale es otro plomo. No fue Palomo, porque Alejandro Pecos sale es otro plomo. No fue Palomo, porque Alejandro Pecos sale es otro plomo. No fue Palomo, porque Alejandro Pecos sale es otro plomo. ¿De quién soy yo? ¡No, madre! ¡El hijo de Juan! ¡Mereque de día! ¡Mereque de noche! ¡El hijo de Juan ha llegado! ¡Suscríbete! 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 ¡El hijo de Juan ha llegado! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué será cambio si no quieres perderme? Sé, no, que no podré borrar su nombre de mi mente, aunque yo lo intente, yo sé que son unas horas temas, el pasatiempo aquel que tanto te diviertes. Pero, te lo voy a decir, voy a mirarme de valor, ya no quiero verte de él, si quieres amor. Tendrás que ser a cambio, si no quieres perder, a cambio de que hay, de despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo a estar madrugada. De ver, al parecer y de poder saber qué cosas en mi cama, y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor. De despertar en ti, de recorrer a mi cuerpo Canta madrugada, de mi hermana Y de poder saber que tú estás en mi casa Y que al pasar de los tiempos yo pueda sentir Que sigo siendo amado ¡Nedón de Juan! ¡El hijo de Juana! Sé que no No podré borrar su nombre de mi mente Aunque yo lo entente Yo sé que soy O no esoraste más El pasatiempo que le he que tanto pedirte ¡Rombo, poli! Pero hoy te lo voy a decir Hoy me arme de valor Ya no quiero verte Si quieres amor, toma Y si quieres un poco Tendrá que ser a cambio Si no quieres A cambio de qué De despertar en ti, de recorrer a mi cuerpo Canta madrugada De ver un malestar y de poder saber Que tú estás en mi casa Y que al pasar de los tiempos yo pueda sentir Que nuestro amor Y que al pasar de los tiempos yo pueda sentir A cambio de qué Despertar en ti, de recorrer a mi cuerpo Canta madrugada De ver un malestar y de poder saber De ver un malestar y de poder saber Que tú estás en mi casa De ver un malestar y de poder saber Que sigo siendo amado Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe Eso es bueno Rompe, rompe Rompe, rompe Rompe, rompe Rompe, rompe Rompe, rompe A cambio de qué De despertar en ti De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De firmar y ser Que tú estás en mi cama Y que el pasado el tiempo Yo pueda sentir que sigo bien Atrás de mí De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber que Bárbaro Y que el pasado el tiempo Yo pueda sentir que sigo siendo malo El hijo de Juana ¿De dónde Juan? El hijo de Juana Comadre Yo no sé Si verano Sería lo mejor El panigua que voy con Lorenzo Y si otra vez Será mejor Decir adiós Yo solo sé Que tiras sin querer hablar Pero ven Mi amor Arriba Arriba Extremo Extremo Grupo Telemicro De aquí Y aquí tú No Te irás Con cariño Que te tiene que decidir Que te irás sin querer hablar Pero vente aquí tú ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Y cuál es tu desespero? ¿A dónde vas? ¿Tenemos que hablar preparada? Con cariño pa' Juana Que viene un camino Se volvió Se volvió ¡Aconsejalo! Y yo no sé Si verano sería lo mejor Y si otra vez Será mejor Decir adiós Yo solo sé Que te tienes que decidir Porque esperar No será bueno para mí También sé Que tiras sin querer hablar Pero ven De aquí tú ¿A dónde vas? ¿Y cuál es tu desespero? ¿A dónde vas? ¿Tenemos que hablar primero? ¡Que viva el merengue! ¡Toma, toma, toma! Y ellos preguntan ¿Quién soy yo? ¡El hijo de Juana! ¡Que viva el merengue! ¡Eh! 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 ¡El hijo de Juana! ¡Oh, ay! ¿Y cuál es tu desespero? ¿A dónde vas? ¡Tenemos que hablar primero! ¡Esta canción para Steve ¿A dónde vas? También para mi brujito ¿A dónde vas? Lo único que importan en la vida ¿A dónde vas? Nuestros hijos ¿A dónde vas? Nuestra familia ¿A dónde vas? Y el canal de todos ustedes ¿A dónde vas? Telemicro Internacional ¿A dónde vas? Mi respeto siempre ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu desespero? ¿A dónde vas? Tenemos que hablar primero ¿A dónde vas? Si usted sabe que la quiero ¿A dónde vas? Si no la tengo me muero ¿A dónde vas? No puedo ya seguir así ¿A dónde vas? Sin ti no puedo ya vivir ¿A dónde vas? ¡Oh, no, 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 no! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Sin ti, baby Ellos preguntan ¿Quién soy yo? Toma, 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 toma ¡El hijo de Juana! ¡Toma en el rato! ¡El hijo de Juana! ¡Toma, toma, toma! ¡Muchas gracias! ¡Arriba el merengue! ¡Sube! 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 ¡Sube!